Aquí viene el video de hoy, hoy vamos a hablar de esto que se ha atrevido López Obrador que le está generando movilización nacional. Hay una desesperación de López Obrador por mantener un estatus para la elección que, como de lugar, vuelvo a insistir, les ha costado tanto Claudia Sheinbaum, tanto que se están atreviendo a hacer cosas que ya están fuera de la racionalidad. Esconder a los desaparecidos, de verdad, o sea, lo vimos quemar el mar, el agua. López Obrador es el único presidente que ha visto que queme el agua, es impresionante. Bueno, hoy lo veo desaparecer a los desaparecidos. Es impresionante el atrevimiento que ha tenido. Lo había advertido la responsable de este organismo para los desaparecidos, esta comisión, esto que se había generado y que inclusive hablaba bien de López Obrador, tener este mecanismo de poder representar a aquellos familiares de desaparecidos. Sin embargo, López Obrador al final se da cuenta que le están pesando. Aquí lo dijimos, una cosa son las víctimas de violencia y otra cosa las víctimas de desaparecidos. Y aguas, porque una de esas, esos desaparecidos terminan formando parte de las víctimas de violencia y entonces se va a convertir esto en unas cifras impensables. Y así estaba sucediendo. López Obrador se dio cuenta que esto le iba a pesar en la campaña, que esto lo van a arrastrar, que va a ser cuestionamientos. Y de verdad lo que hizo es abominable. Una cosa es que lo, miren, alguna vez llegué a escuchar un comentario de un actor, bueno, de un cuadro famoso, uno de los miembros de la 4T que hoy posiblemente inclusive se vaya a reelegir en el Senado. Alguna vez lo llegué a escuchar decir que Carlos Edalinas Gortari se había atrevido a maquillar las cifras de la economía borrando los ceros, pero lo único que hicieron fue engañar al pueblo de México. El asunto siempre ha sido cuestionado, ¿no? Si la ficción de borrar los ceros era de verdad una acción de un economista o de un político que quería maquillar cifras. Borrar ceros, a borrar seres humanos, mexicanos, que están en una lista de desaparecidos, es completamente... A ver, hay límites en la locura de un gobernante. No se trata de borrar cifras de autos robados, cifras de otro tipo, cualquier otra pérdida que se tenga material. Se está hablando de seres humanos, ¿eh? Muchos de esos que hoy integran las listas pudieron haber llegado a votar por López Obrador. O sea, seguramente algún votante que hace cinco años le dio su voto a López Obrador, hoy lamentablemente está desaparecido por las condiciones que está este país. Y López Obrador inclusive los han desconocido a ellos. Desaparecer las cifras es algo que no le va a funcionar a López Obrador y que yo creo que le va a fallar esta acción. Voy a dar dos puntos de vista personales y leo la nota final. Uno, el asunto de los desaparecidos en México ha trascendido fronteras. Los colectivos han logrado tener un activismo tan poderoso que incluso ha llegado a Hollywood. Muchas de las... O sea, ha producido una gran cantidad de cintas que tienen relación con los desaparecidos en México. Y no de ahorita, de mucho antes. Desde antes de López Obrador ya había cintas que hablaban de la desaparición de personas en este país. De... De hecho hay una película de Jennifer López muy muy buena a propósito de las desaparecidas en Ciudad Juárez. Hay películas, hay movimientos, hay presentaciones, hay una serie de activismo a nivel mundial en la que colectivos se han hermanado, el colectivo de este con el colectivo de aquel y que llevan a los colectivos de madres desaparecidas principalmente y que han tomado mucha, mucha fuerza en estos cinco años. Mucho más que en cualquier otro sexenio. López Obrador ha generado eso. Que las madres buscadoras hoy sean un tema no nacional, sino un tema internacional. Bueno, lo vimos hace poco. El tema de la modificación de Barbie y que la propia actriz se conmovió con este acto y donó una gran cantidad de dinero a los colectivos para el tema de la búsqueda. Temas que han impactado a otras esferas. López Obrador no mide eso. López Obrador de pronto tomó una actitud muy estúpida de tratar de ocultar. Es como cuando contratas a alguien para que te haga el quehacer y lo único que hace es barrer, levantar la alfombra y dejar toda la basura debajo de la alfombra. Eso quiso hacer López Obrador, pero el problema es que está muy, pero muy focalizado el tema en México y muy visualizado a nivel mundial. Difícilmente López Obrador va a poder ocultar al contrario. Esta actitud que ha tomado ha magnificado. Y ya se ha vuelto un escándalo. Ya hay columnas y ya hay comentarios en medios internacionales, en colectivos internacionales, en donde se está hablando de este acto que hizo López Obrador. No están solas las Madres Buscadoras. Es el primer error que ha cometido López Obrador. Y segundo problema, en México las Madres Buscadoras han demostrado que pese al interés del Estado por tratar de ocultar durante estos cinco años y simular que hay un apoyo pese a todo eso y principalmente pese a que las han perseguido el crimen organizado y que muchas de ellas han sido asesinadas por los mismos captores de sus familiares, ellas no han parado y al contrario el movimiento se ha fortalecido. Es decir, han luchado contra criminales en el campo de batalla en el que López Obrador no se atrevería ni a asomarse. Y las Madres Buscadoras no se han achicado, al contrario. López Obrador no ha medido este tipo de acciones y entonces hoy después de este salvaje acto de desaparecer a los desaparecidos que hay más ha sido de verdad. O sea, hoy hemos modificado la lista de 110 mil, 120 mil pues vimos que ya son 96 mil porque ya encontraron a 30 mil. Dices, bueno, o sea, bueno, es racional, seguramente no reportaron el regreso de algunos, tienen miedo, no sé, ya los encontraron y no están en las cifras de y siguen en las cifras de desaparecidos por muchas razones. Ok, puedes creer que hay un reajuste por diversas circunstancias, pero quitarle más de 90 mil desaparecidos a la lista, no, bueno, ya es una, ya hay temas delicados en el acto que ha cometido López Obrador. No hay razón, no hay razón científica de cómo cómo ha logrado reajustar esta lista del gobierno y lo único que se nota es que la ha reajustado por sus calzones, descaradamente, violando todo protocolo y todo respeto a las víctimas. Es impresionante y entonces eso le va a generar en plena elección, es que esta es la gran estupidez, en plena elección le va a generar una movilización de estas mujeres que van a encontrar eco en la oposición y eco en la sociedad. López Obrador no asimila que el tema de los desaparecidos es muy delicado porque aunque representa el 1, el 0.1% de la población de este país, todos tenemos, todos tenemos en este país una experiencia con el tema de desaparecidos. Es difícil la familia que te diga que no conoce a alguien, que no se enteró de alguien, que en su colonia no supieron de que un familiar de la familiar del familiar. Yo, su amigo Miguel Quintana tiene una prima hermana mía, desapareció después de haber llevado a sus hijos al colegio, pequeñitos, a la guardería, perdón, bebés, se trasladó de la guardería al mercado para comprar como habitualmente hacía todos los días, lo que iba a cocinar y en ese trayecto jamás lo volvimos a ver, nadie supo de ella. Hasta donde se sabe, desapareció entre un puente peatonal y otro y fue en la ciudad de México, no fue Tamaulipas, no fue Galil, fue en la ciudad de México, en la Exipódromo Peralvillo y desapareció. y mi prima jamás, jamás volvimos a saber de ella. Y su madre de verdad caminó años y años y años buscándola hasta que murió de cáncer y murió de tristeza, murió abandonada de fe porque jamás encontró a su hija. de un familiar cercano a mí ocurrió y hasta la fecha nunca hemos sabido de ella y siempre la duda y la sospecha de qué pasó con 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 la prima, qué pasó. Es es real, es un México real. No es un tema que ha causado López Obrador, no, pero los la forma en que se ha incrementado la inseguridad y la violencia salta a la vista nada más hay que ver lo que pasó en Guanajuato en la posada, o sea, nada más hay que ver con eso y que en este mes son tres masacres las que han ocurrido. Y López Obrador lo único que hace es hablar de consumo de drogas que además es una estupidez es darse un balazo en el pie porque cuando López Obrador habla del consumo que se ha incrementado el consumo en este país bueno, también tiene que ver con cuestiones de seguridad y de no atacar a los cárteles. O sea, es una estupidez también por parte de López Obrador quererse lavar las manos sobre el tema de las masacres que han ocurrido acusando a un alto consumo de drogas cuando en este país a ver, no había un alto consumo de drogas, ¿eh? Tampoco. O sea, lo nuestro no es estar como en Estados Unidos pero además esta masacre no es un tema de consumo de drogas esta masacre es un tema de la violencia que se han empoderado tanto a ver, ya se sabe los sicarios entraron a la posada de gorrones estuvieron de atascaditos abroceando a las chicas ahí estaba la reina de belleza que murió a manos de ellos y los corrieron de la posada dijeron oye, pues esos cuates no son parte del grupo vamos a echarlos para afuera oigan jóvenes retírense cabrones y corrieron a los sicarios el problema es que los sicarios regresaron armados y en venganza abrieron fuego sobre la posada bueno, hasta donde ahorita están apuntando las investigaciones que va a haber muchas líneas pero eso es muy creíble o sea, si actúa así el crimen se sienten tan poderosos y dueños me corren de la posada pues vamos y les metemos unos plomazos hay un hay un hay un movimiento que se va a comenzar a gestar que es el movimiento de de levantar la voz familiares de personas desaparecidas bloquean reforma e insurgentes reforma e insurgentes las principales avenidas y arterias de este país ¿por qué? porque estuvieron toda la mañana en Palacio Nacional pidiendo derecho de réplica López Obrador siempre ha dicho que quien se sienta aludido tiene el derecho de ir al Palacio en su derecho de réplica y decir no bueno les pusieron vallas los echaron con la policía a un costado de una calle de Palacio en la que nadie los escuchó en la protesta y no es la primera vez López Obrador se ha negado a recibir una comisión de las madres desaparecidas siempre como un cobarde bueno pues en esta desesperación y viendo que el Estado acaba de desaparecer a tus desaparecidos pues están comenzando las movilizaciones y qué culpa tiene el resto de la población mexicana imagínense el desmadre que se armó en la ciudad de México reforma e insurgentes reforma e insurgentes bloqueados ante el rechazo del censo del gobierno de AMLO completamente cerrada de las arterias familiares de personas desaparecidas se manifestaron este lunes en la entrada de la Secretaría de Gobernación y en Avenida Paseo de la Reforma para rechazar de nuevo el censo que aplica el gobierno y acusan una depuración de cifras de desaparecidos completamente apócrifa los manifestantes se congregaron esta mañana en las inmediaciones de Palacio Nacional mientras que López Obrador realizaba su conferencia matutina donde protestaron para exigir un diálogo con el titular pidiéndole el derecho de réplica que él mismo ha ofrecido dicen denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad una parte importante de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro así como la falacia de las cifras que presentan como resultados se pronunció uno de los manifestantes de estos familiares de los desaparecidos además acusó que las cifras difundidas por el gobierno federal son incongruentes porque indican que hay alrededor de 12.300 personas desaparecidas mientras que solo los datos obtenidos del servicio médico forense en fosas comunes reportan menos de 56.000 fallecidos sin identificar es que de verdad no hay no hay explicación lógica del cómo es que han logrado desaparecer a los desaparecidos o sea tampoco tiene un argumento López Obrador que vaya a convencer a estos familiares es una estupidez lo que hicieron una estupidez con un ingrediente de desesperación que preocupa vamos a poner tantito el video si me lo permiten vamos a escuchar a los familiares no queremos a nadie más de la ciudad porque es una falta de respeto a todas las familias ahorita los medios piensan que si nos están dando atención a eso vienen para que vean con los chalecos de que si estamos recibiendo atención pues no se pueden retirar por favor y díganos más bien pásenle nuestro mensaje comisionada la queremos a ella ella es la que tiene que dar la cara no ustedes con toda la pena en verdad con todo el respeto que nos merece pero nosotros también nos merecemos el mismo respeto y ustedes no nos lo están dando es más el hecho de estar aquí es una burla es una burla y es una falta de respeto y no queremos a nadie más de la ciudad porque esa es una falta de respeto a todas las familias ahorita los medios piensan que si nos están dando atención a eso vienen para que vean con los chalecos de que si estamos recibiendo atención pues no se pueden retirar por favor y díganos más bien pásenle nuestro mensaje comisionada la queremos a ella ella es la que tiene que dar la cara no ustedes con toda la pena en verdad con todo el respeto que nos merece pero nosotros también nos merecemos el mismo respeto bueno ahí están las los familiares protestando tienen por qué estar enojados sin duda sin duda sin duda Gracias por ver el video.